¿Está filmando ahí? Vamos siguiendo a Hansi que está sirviendo las tortitas Hay que filmarlo ¿Han seguido? Dice recto ¿Qué hago? ¿Eh? ¿Está filmando? Ah, bueno Mirá, eh Para que vean que rompió el chanchito ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No sé si no se tuvo que poner ahora que rompó el chachito toca filmarlo avísenme corto un paso para cada uno no me vas a... pará el proyecto el boludo